Y aunque me duela mejor, bebé, tengo preguntas pero no contesté, no sigas hablando que te compromete, me volvete con tu maleta y tu paquete, y aunque me duela mejor, con tu maleta y tu paquete. Y desaparece, sin coño mi corazón casi ni crece, después de soportarte tantos meses, dicen que tienes otro, pero a mi me sobra todo lo que encarece, tranquila tu busca tres, yo busco tres, y competimos, tanto que hablarte de bodas en limo, de corearme mientras rimo, de montarte conmigo a pasear el rino, de ir a restaurantes a catar los vinos, para el futuro intervino y ser opino, el mundo encima, ya no tienen agua en la piscina, ni el vecino a la vecina, ni el sexo que te fascina, me siento como un radio que suena sin las cocinas, dime quien te matocina, que ya no cocines en nuestra cocina. Tengo todo y tengo nada, le perdí el amor a todo porque todo en vez de nada, me fui trayendo, se me volvió nada, baby se acabó tu temporada, tu temporada.